Buenos días, soy Noemí de Triangle. En el vídeo de hoy repasaremos la funcionalidad de recordatorios de deuda vencida. Todas las empresas necesitan realizar su proceso de cobro de una manera ágil y automatizada. Es por esto que Business Central nos ofrece la funcionalidad de recordatorios, mediante los cuales podremos recordar a nuestros clientes las facturas que tienen vencidas. En el vídeo de hoy veremos cómo configurarlos y cómo ponerlos en marcha. Antes que nada, tendremos que configurar los recordatorios. Para ello, buscaremos en el buscador los códigos de recordatorios. Tendremos los términos de recordatorio donde se podrán definir diferentes códigos donde configurar las condiciones de los recordatorios y posteriormente estos códigos tendremos que asignarlos a las fichas de los clientes. Con los códigos se definen cómo y cuándo se enviará un recordatorio. Es posible definir si se desean cargar intereses o bien comisiones por la gestión de estos recordatorios por cobros no satisfechos. Se pueden configurar tantos códigos como se deseen. Al crearlos, asignaremos un código en la descripción y le indicaremos un número máximo de recordatorios. Por ejemplo, podríamos emitir un máximo de tres recordatorios. Podemos establecer un importe mínimo. Si los cobros pendientes no superan un importe, no se generará el recordatorio correspondiente. Adicionalmente, podríamos registrar intereses adicionales y podemos aplicar recargos si se desea registrarlos contablemente. Además, tendremos recargos adicionales que se aplicarán al generar el recordatorio. Por cada uno de estos términos, tendríamos una serie de niveles de recordatorio. Cada recordatorio tendrá niveles predefinidos y cada nivel incluye reglas acerca de cuándo se debe emitir el recordatorio. Accediendo a la opción de niveles, dispondremos de los niveles que se han definido, en este caso, para este recordatorio. Tendríamos tres niveles. Se podrían emitir hasta estos tres recordatorios donde se le puede conceder un periodo de gracia a la fecha de vencimiento del cobro pendiente antes de incluirlo en la relación del recordatorio. Podemos aplicar una fecha de vencimiento del recordatorio emitido para saber cuándo tendremos que recalcular el siguiente nivel de recordatorio. Podemos aplicar el cálculo de intereses establecidos en la ficha del cliente o bien un importe de recargo por cada uno de los cobros incluidos. Puede ser un recargo normal o bien un recargo, un segundo recargo adicional con un tipo de cálculo, bien por un importe fijo, por un único importe o bien por importes acumulados a partir de los diferentes niveles que vamos generando. Estos niveles estarían expresados en la divisa local, pero para cada uno de estos niveles se pueden indicar divisas si se desea realizar el recordatorio con la divisa correspondiente. En el menú relacionado y dentro de nivel podemos establecer las diferentes divisas en las que estaríamos interesados en calcular estos recargos disponibles. En el caso de no indicar ninguna divisa, ningún recargo con una divisa concreta, se utilizaría el tipo de cambio definido en la ficha de los clientes a los que se emite el recordatorio. A partir de estos niveles, también podemos definir una serie de textos para poder complementar la emisión del recordatorio. Estos textos pueden emplazarse al inicio de los cobros o bien después de la relación de cobros incluidos en el recordatorio que se desea generar. Podríamos utilizar textos al principio o textos al final. Consultemos los del final, donde estaría establecido un texto donde se aplicará y se añadirá en el momento de realizar el recordatorio. Estos textos disponen de la posibilidad de añadirle marcadores, este porcentaje 7, que en este caso significa que se va a sustituir este número 7 por el concepto del marcador expresado. Estos marcadores son campos disponibles dentro del cálculo del recordatorio, tales como la fecha de emisión del documento, la fecha de vencimiento, un importe pendiente, el importe total o la fecha de registro. Hay un total de 12 marcadores que la lista se proporcionaría con la documentación correspondiente. En este caso, el número 7 corresponde al importe total del recordatorio que nos lo incluirá en el momento de realizar la emisión del recordatorio. Una vez configurados todos los términos de recordatorio, como en este caso tenemos dos, estos tenemos que asignarlos en las fichas de los clientes. Si accedemos a la ficha de un cliente, por ejemplo el 10.000, dispondremos en el apartado de pagos de un campo específico para los códigos de recordatorio donde le asignaremos los criterios para el cálculo de recordatorio en el caso de que se tengan que crear. Una vez configurado todas las opciones tendríamos que crear nuevos recordatorios.